Empate uno por uno entre la selección de Colombia y la selección de Brasil. Con este empate Colombia llega a 7 puntos, es primero del grupo y señoras y señores estará enfrentando a la selección de Panamá. Selección que en el papel no es favorita ante Colombia. Mientras que Brasil estará afrontando compromiso ante la selección de Uruguay que en el papel es un partido bastante complicado el que tendrá el equipo del Escaraca. Hoy vi una selección de Colombia compacta, una selección de Colombia con carácter, una selección de Colombia con orden, una selección de Colombia concentrada, una selección de Colombia que no salió a cobardarse. Pese a la situación adversa, pese a que no fue más Brasil que Colombia, Colombia salió a jugarle fútbol al equipo de Brasil y salió a demostrar porque es el primero del grupo y salió a demostrar porque es un equipo que tiene 25, 26 partidos de invicto. Hoy tenemos que reconocer nosotros como colombianos el gran nivel de James Rodríguez. Lo de James es una barbaridad. Lo de James corriendo como un muchacho de 18 años, yendo a todas las pelotas a muerte, batallando como un varón hoy en la cancha. Y eso es lo que el hincha colombiano, eso es lo que el colombiano siente. James representa al colombiano, ese colombiano berraco que va hacia adelante, ese colombiano que sin importar las adversidades, quiere estar ahí. Hoy lo de James es una demostración de punto honor, es una demostración del mejor jugador de Colombia en la historia. Sí, muchos dirán que el pibe, que el rincón, pero lo de James con la Selección Colombia es otro nivel. Lo decía yo en la crónica pasada, James se coloca la camiseta de la Selección Colombia, se coloca esta camiseta y se le añade a su piel. El corazón late de James Rodríguez. Vuelve ese fútbol bonito que lo llevó al gran equipo que es el Real Madrid, al gran equipo que es el Bayern Múnich. Y si miramos hoy la estructura de la Selección colombiana, tengo que decir que Brasil, sí, dos tiros libres de Rafinha y por ahí una escaramuza y pare de contar. Colombia hoy no ganó el partido, primero que todo porque le anulan un gol que en mi concepto está mal anulado. Davinson Sánchez para mí empata ese partido. Y díganle usted como quiera, era gol de Davinson Sánchez. Y terminando el compromiso, un pase a ras de piso que todavía no entiendo cómo luego de un rebote Santos borré desperdicia. Pero hoy en sí el equipo se comportó muy bien. Por ahí de pronto comprometido un poco el arquero Camilo Vargas en el primer gol del equipo de Brasil. Pero me parece que su comportamiento en la cancha fue bueno. Responde cuando tiene que responder. En la parte de atrás, ponderarlo de Davinson Sánchez. Enorme Davinson. Le hemos dado palo en muchos partidos. Y hay que decir que ha jugado acoplado. Serio hoy. Un jugador mariscal en la parte de atrás. Interesante en el uno contra uno con mucha velocidad. Cuesta. También muy acoplado. Físicamente un jugador muy completo. En el uno contra uno cuando comete el error rápidamente recupera los laterales. El muchacho Machado no lo hizo mal. La amarilla pues el técnico cuidando no quedarse con uno menos. Lo de Muñoz es apoteótico. Es un lateral que te sale. Es un lateral que te apoya. Es un lateral que te resguarda. Y aparte de eso tiene gol. En la mitad del campo quiero resaltar lo de Lerma. Supo manejar la cartulina amarilla. Es ese hombre que da el respaldo. Es ese jugador que silenciosamente hace su trabajo perfectamente. Richard Ríos. Ese toque de magia. Ese toque de experiencia. Ese jugador que todos los equipos quieren tener. Y no es por nada. Pero veo a Richard Ríos pronto jugando en un grande. Ya sea de España, de Inglaterra o de Italia. Pero es un jugador que tiene el nivel para hacerlo. Y destaquemos también lo de John Arias. Jugador que la prensa no lo apoya muchísimo. Y tal vez no lo menciona mucho. Pero qué rendidor. Qué jugadores John Arias. Ese jugador dámelo siempre. Es un jugador que yo siempre quiero tener en mi equipo. Solidario. Te comparte. Te saca el equipo desde atrás. Te colabora en marca. En ataque siempre está respaldando. Perdí a la pelota James. Perdí a la pelota Lucho. Y ahí estaba John Arias. Jugadorazo. Lo de James Rodríguez. Ni qué les digo. Me siento orgulloso de tener un capitán como James Rodríguez. Qué pedazo de crack. Hoy Lucho Díaz. Tal vez por los escalonamientos. Tal vez por las marcas robustas que puso el entrenador. Brasileño. No brilló como tenía que brillar. Pero es un jugador importantísimo. Te arrastra marcas. Es un jugador que constantemente complica las defensas. Y hoy tuvo una muy buena. La que le puso a Santos Borré. Que lastimosamente Santos Borré no pudo ejecutar. Y lo de Córdoba. Por algo es el titular ahora. Es un tanque. Es un camión. Va hacia adelante. Con esa potencia que va. Es un animal adelante. El pase de gol. Señoras y señores. Es de un jugador que tiene proyección al arco. Los cambios. Carrascal entró y no desentonó. Mateus entró y no desentonó. Borré presionó. Lastimosamente se pierde una oportunidad con el arco prácticamente que ha servido. Pero en sí. Colombia para mí fue más que Brasil. Un partido que empezó con una Colombia pegando una pelota en el palo de James Rodríguez. Luego un tiro libre que se pudo haber evitado. El mismo James lo comete. Y Rafinha hace lo que es para mí. Uno de los mejores goles de este campeonato de Copa América. Ya Colombia con el marcador abajo no se acobardó. Salió a buscar rápidamente el empate y lo consigue con Davinson Sánchez. Terminan anulándolo. El bar monstruo esa jugada como 5, 6, 7 veces. Finalmente lo termina anulando. Pero a mí no me queda claro. Y para mí no estaba en posición irreglamentaria y el gol era legítimo. Pero bueno. Hay que seguir jugando. Tuvo una Lucho Díaz. La selección de Colombia también tuvo otra con James. Luego en un tiro libre nuevamente James. Y estaba calientico el gol de Colombia. Brasil buscando por ahí que Colombia se equivoque en un contragolpe. La velocidad de Rodrigo. La velocidad de Vinicius que perfectamente permutaban posición. Hasta que llega el gol de Colombia con justicia. Una anotación donde James Rodríguez guardea una pelota. Deja para John Córdoba. Este Córdoba se voltea entre 3. Es que es un gladiador. Es un tremendo jugador. Pone la pelota para Muñoz. Y Muñoz le define al arquero. Ya en el segundo tiempo. Hay que decir que fue un partido más parejo. Brasil también resguardó un poco. Colombia tuvo con qué haber ganado el compromiso. Y la selección de Brasil finalmente. Pues termina empatando uno por uno ante Colombia. Porque Borré pues termina desperdiciando también una muy clara. Sobre el final del partido. Pedían un tiro de esquina a los jugadores de Brasil. Pero finalmente fue empate. Y Colombia se medirán de la selección de Panamá. Partido que espero yo. La selección Colombia pueda ganar y avanzar. Y estará esperando el ganador entre Uruguay. Y la selección de Brasil. O sea que uno de estos dos gigantes se mata en este mata-mata. Bueno, conclusión. Jugamos bien. El invito continúa. Esta selección Colombia no se le acobarda a nadie. Esta selección Colombia tiene una mentalidad totalmente diferente a las otras selecciones colombias que yo he conocido. Es una selección Colombia que corre con amor. Es una selección Colombia que te lucha. Es una selección Colombia que va hacia adelante. Es una selección Colombia que tiene un James Rodríguez que siente la camiseta tricolor. James Rodríguez es un técnico dentro del terreno de juego. Es el que organiza el equipo. Se ve ese amor propio de cada jugador en las corridas. Una selección Colombia que te presiona desde los primeros cinco minutos hasta los últimos cinco minutos que está concentrada, que es una hermandad. Y para mí, guardando las proporciones, esta es una de las mejores selecciones Colombia que hemos tenido en toda la historia de nuestro país. Y no lo digo con soberbia ni nada. Lo digo con mucha humildad. Ahora estamos para cosas grandes y una de esas cosas grandes es soñar y pensar que podemos y tenemos con qué y lo vamos a lograr en ser campeones de este de este certamen. Hoy Colombia demostró que es un equipo diferente. Hoy Colombia demostró que le puedes poner a Brasil, que le puedes poner a cualquier equipo. Te va a salir a jugar con la misma agresividad que le sale a jugar a Costa Rica, que le sale a jugar a Paraguay, que le sale a jugar a cualquier equipo. Es una selección que respeta a los rivales jugando fútbol en el terreno de juego. Y eso siempre va a ser importante. Fue empate de Colombia. Se viene partido complicado. Déjeme usted en los comentarios qué piensa el rendimiento de la selección Colombia. ¿Cuál fue su figura? Para mí, la figura del compromiso fue el señor James Rodríguez. Lo que hizo James hoy en el terreno de juego es de aplaudir. Y sume también por ahí lo de Daniel Muñoz. Qué pedazo de jugador. Sume también lo de ese muchacho Ríos, que es un gladiador en la mitad del campo. El trabajo silencioso de Arias. Dame siempre ese jugador. Hoy estoy contento porque es una Colombia que, señoras y señores, sale a jugar. Te muestra los dientes y eso es lo que nos enorgullece. Que vemos un equipo que lucha hasta el final. Y cuando luchas por tu sueño, tarde que temprano lo conseguís. Señoras y señores, clasificación de Colombia. Próximo rival, la selección de Panamá. Háganme ustedes saber en los comentarios qué piensa de todo esto. Dios me lo bendiga y vamos Colombia. Que la Copa América la vamos a ganar. Chau, chau.